Joder, tío. ¿Dónde estabas? Ahora te cuento. ¿Entregaste aquello o qué? He tenido una movida con los del curro. ¿Por qué? Bueno, vieron que el paquete no era del reparto y me echaron la bronca. Pero vamos a ver, ¿no te lo habrán quitado en nada? No, te llamé porque quería comentarte otra cosa. ¡Víctor, tío! ¡Al grano! Joder. Mira, te prometo que es la primera vez que me pasa. Pero me robaron la bici. ¿Qué? O sea, la bici no, la caja donde pongo los paquetes, ¿sabes? Tío, perdona, de verdad. Pero ¿cómo se puede ser tan gilipollas? Dime lo que hará y te lo compro o te devuelvo el dinero si hace falta. Pero vamos a ver, ¿pero tú qué coño crees que había adentro si te iba a pagar 500 euros por entregarlo, pedazo de gilipollas? No me jodas que era una de tus movidas. Pero tú, ¿tú por qué no me avisas? Pues porque yo sabía que ibas a decir que no. Pues claro que te iba a decir que no. Tío, ¿necesitabas pasta? Me haces pasar droga, Fran. ¿En serio me metes en esto? Pero tú me pediste ayuda. No finjas que lo has hecho por mí. No, por mi madre, no te jode. Vale, ¿y ahora qué cojones hacemos? Pues como no tengas unos 10.000 euros, pues yo qué sé. ¿Pero tú de dónde crees que los puedo sacar? Ni puta idea. Pero ya te digo yo que como no tengamos la pasta, mi jefe nos corta los huevos. A ti y a mí. Yo no voy a cargar con tus mierdas, Fran. Tendrías que haberme lo dicho y no hacerme pasar por una mula. ¿Perdona? Que se acabó, tío. Que siempre dices que haces las cosas por mí, pero no es verdad. Conmigo no te pases de chulo que la tenemos, ¿eh? No te pases ni un pelo. Que ni siquiera querías pagarme. Y después te ofrecí un pastón. Porque te conté cómo estoy. Y ahora los de mi curro quizá me echan por tu mierda de idea. Ya, bueno, pues yo tus cagadas no las voy a pagar, ¿vale? Ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Lo quiero en una semana. Es un hijo de puta. Ya. Pues como no tengas la pasta a punto, a ver si tienes los huevos de decir lo mismo, ¿eh?